Amigos, amigos de Fran de Tertornayari Lo prometido es deuda Dije que les iba a hacer el El video En la construcción del Del nuevo belga Mejorado Y miren Miren aquí está Nuevo belga mejorado Ahí está Ya lo acabo De terminar ahorita Y Recibí comentarios buenos Les agradezco a las personas que me dieron El tip El tip Y más que nada porque conocen ellos Ellos son los que conocen Pero comentario que yo hice bueno Y siguiendo La plática del Señor Orozco Saludos para él De que dice A mí me funciona Esperemos que a mí No me vaya a pasar nada de esto Esto ya son cosas mías Que no me vaya a explotar Porque dice El circuito se cierra No abre Pero de antemano muchas gracias a la persona Que me lo dijo Y no se lo digo de buena De buena Mala gana O de mala fe Se lo agradezco lo que me dijo Hasta me dio miedo Porque no se nada De electrónica Solo Me gusta copiar las cosas Y si Hay alguna modificación Que se le pueda hacer Algo de estética Algo que funcione Lo puedo hacer ¿Verdad? Por lo pronto amigos Aquí está el nuevo belga Mejorado Super mejorado Y Ya está con su base Bien Bien adaptado Lo cambié Este era Porque no se miraba muy bien Su funcionamiento Pero aquí está Y Ahorita lo tengo Desinstalado Nomás para que vean Ahí está ese alambrito Este Miren Lo calé Lo calé O estoy haciendo esto Para que ustedes vean Que funciona Se los voy a prender No quiero hacer el video Muy largo Se los voy a prender Lo voy a prender Para que vean Vamos a poner La frecuencia 23 Ahí está Hace el contacto De la frecuencia Y ahí mismo Prendemos la batería Fíjense La finalidad que hace Y no hace mucha La La oscilación Si lo alcanzan Si lo alcanzan Si lo alcanzan a notar No hace mucha Oscilación Está parado Ahora Amigos Les voy a Les voy a poner la La pieza Lo voy a Lo voy a parar Pero sin parar el video Para que ustedes Noten La diferencia La diferencia Que hay Al oscilar O a que no veo Amigos Tengo que ponerme Las gafas De 3D Las gafas 3D Para poder ver Las pinzas No las hay Para volverlo a conectar Vamos a ver Si con esto Como ya no veo Amigos Pues ya necesito Una lupona Grande No quiero ser largo El video Lo voy a pausar Amigo Porque se está marcando Acabo el tiempo De la De la Memoria Que tiene el teléfono Pero de todos modos Ahorita Mejor lo vamos a enchufar Para que Trabaje ahorita Rápido Miren Hechicerías Que hice Pero ahí está Amigos Ya está conectado Y vamos a continuar Otra vez Vamos a levantar La cámara Ahí a ver Si se nota Y vamos a ver Y vamos a ver Ahorita En las Oscilaciones Van a ver La diferencia La diferencia De Oscilaciones Vamos a bajarlo Miren Se fijan Se fijan La diferencia Amigos Ahí está Buscando La diferencia Que hace Esa pieza A ver Ahí del lado Para que lo vean Miren La diferencia Que hace No estoy Moviendo Nada Ahí ya Ya encontró Algo Está en la frecuencia 23 Y pues Amigos Ya saben Aquí está El detector Belga Super mejorado Ya hecho Se va a parar Otra vez El video Está pausándome Diciéndome Que se me acabó El tiempo Ahora si Así que Como ven Amigos No alcanzo A distinguir El 3D Ahora si Ya alcanzo A ver Amigos Pues Así están Las cosas Con este Con este Super belga Mejorado Belga Super mejorado Amigos Ahí ya me encontró Aquí tengo La plata Se acuerdan Si puse Aquí La esta De oro Y plata A este lado Ahí las tengo Se los voy a voltear Para que lo vean Están en la lavadora Aquí Esta Y la plata Miren Está en la plata Está en la plata Miren Y como tengo también El rojo Muy cerquita Amigos Continuamos la transmisión Ya que Se me saturó La memoria Del teléfono Y no pude Ya seguir grabando Tuve que cambiar Más de Todo Depurando A la memoria A esta Los que no saben Ahí están Miren Ahí Almacené Todos los videos Y continuamos Amigos Miren Este es el Detector Delga Super mejorado Y ya está Parpareando otra vez Como que Le va a faltar Otra vez La memoria Pero amigos Los invito A suscribirse A mi canal La única condición De pasar Es el diagrama Cuando ya Vea que Se suscribieron Al canal Va a estar El número Ahí Así que Ustedes saben Delga Super mejorado Un saludo Para Javier Olmedo Javier Olmedo Disculpa Me tuve que Cambiarla El cajoncito Este Lo de Baratel Que traía el amarillo Aquí en la punta De todos modos Continuamos En tu canal Y seguimos Viendo nuestros videos Pero Toda la base Esta Toda la base La base Y estos Ya los cambie De otros Para hacer Este El belga Con microondas Con entera Parabólica Amigos Ahí les mando Un saludo A mi pariente Andrés Para Juan Juan Que hace unos días Me invitó A buscar Unas profesiones Con el belga Con este Con este Amigos Le señale los puntos Y también Y también Tomas un saludo Un saludo Para todos Para que Para que vean Mi canal Amigos Y le den like Y compartan Nos veremos Amigos Hay que editar El video Para pasarlo Gracias Gracias Amigos 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 Amigos